Jesús Aníbal Echeverry, presidente del Consejo de Medellín, aseguró que la noticia lo tomó por sorpresa. Indicó que siempre lo ha considerado un hombre honesto y limpio. Me deja la noticia frío de que haya sido capturado en procesos que seguro son de años muy atrás, no sé de dónde provienen. Pero es una noticia desgarradora y esto me hace recordarlo al doctor Luis Alfeo Ramos, al doctor Arboleda. El concejal Jaime Cuartas también se refirió a la captura y aseguró que se debe realizar una investigación cuidadosa. Tenemos que llegar al fondo de esto para saber quiénes más pueden estar implicados o quiénes más puedan tener algún tipo de nexo con bandas criminales que estén precisamente generando algún tipo de obstáculo, informando o dando la información privilegiada a las bandas para que puedan perpetuar sus delitos. Los concejales afirmaron que confían en el alcalde Federico Gutiérrez y que le brindarán todo su apoyo para salir del difícil momento que hoy pasa la institucionalidad.